Diálogo Abierto Diálogo Abierto El público de radio y televisión desea que esté acá y visite Diálogo Abierto para poder responder a sus solicitudes y hacer un programa de calidad con equilibrio informativo como siempre lo hacemos. Les dicen, los CLAP en el 23 de enero, Cruz Blanca, Nueva Segovia, le están vendiendo un carné por 300 bolívares por persona para poder comprar. ¿Algo que agregar, diputada? Sí, lamentablemente lo que ha hecho el gobierno con ello es legalizar el bachaqueo, de legalizar la exclusión. Como muchos consejos comunales no incluyen en esas bolsas de comida del CLAP a las personas que adversan al gobierno. No todos los consejos comunales, por la gran mayoría, el 99% lo hace y eso es lamentable. Legalizaron al bachaqueo y la exclusión en Venezuela a través de esa bolsa de comida. Y no puede ser que una bolsa de comida que trae tan poquitos artículos, lo sea para dos meses, para tres meses y con los atropellos que llevan, tienen que hacer cola, humillarse, manipulaciones de parte de los consejos comunales. Es lamentable que nuestro país estemos viviendo esta triste realidad. Que jamás en la vida nosotros como venezolanos pensamos que vamos a llegar a estas circunstancias tan terribles, siendo Venezuela un país tan rico en petróleo y en minerales, en talento humano y que estemos ahora esperando una bolsita de comida para poder comer. Nosotros oponemos a eso. Seguimos interactuando. Le dice que en los Crespúsculos no han llegado las bolsas de las comidas. Le preguntan que si usted hace cola, diputada. Vamos a responder. Dice que buena tarde, debería visitar los Crespúsculos, la estamos esperando por acá. Hola, ya he visto gobiernos malos, pero como este jamás. Otro de los mensajes le dice en agenda a seguir para solucionar crisis. Primero, reforma constitucional. Segundo, modificación y aprobación de algunas leyes. Tercero, implementación de medidas económicas macro y micro. Cuarto, seguridad jurídica. Y quinto, desarrollo de modelo económico. Otro de los mensajes. Saludos, querida colega, profesor Gerardo Pérez. Buenas tardes, señora diputada. ¿Cuándo será que el pueblo va a salir de la crisis? Ya el pueblo no cree ni en el gobierno nacional ni en la oposición. El pueblo está pasando hambre. Atentamente al señor Ramón. ¿Qué le contestamos al señor Ramón? ¿Son algunos de los mensajes de texto que llegan? Y seguiremos interactuando con ustedes. Bueno, primero saludo al profesor Gerardo Pérez, que es, de verdad, un dirigente de la Barroquia Unión y es chavista, pero es gran amigo y trabajamos juntos en el Liceo Domingo Hortado. Mil saludos. Bueno, nosotros sí tenemos política de cómo salir de esta crisis. Pero lo primero que tenemos que hacer nosotros es cambiar este modelo económico, que es un modelo hambreador, un modelo que de verdad no cree en la producción. Y lo han dicho ya, el mismo Bernal, que las políticas económicas implementadas por las expropiaciones que inclusive las inició el presidente Chávez son las que traen como consecuencia lo que estamos viviendo ahora en nuestro país. ¿Cuál es el modelo o la ruta a seguir de la mesa de la Unidad Democrática Diputada que le pueden ofrecer a los chavistas que no son maduristas y también a los maduristas? ¿Cuál es el proyecto de país que ofrece la mesa de la Unidad Democrática a Venezuela? Lo primero es la inclusión. Aquí nosotros vamos a llegar al gobierno no excluyendo y execrando a los chavistas, a los maduristas, no. Es la inclusión y la unidad nacional. Ese es el primer paso que tenemos que dar para que exista la reconciliación en el país. Por eso tenemos que la ley de amnistía, que sería la liberación de los presos políticos, el regreso de todos los venezolanos que están exiliados. Y por eso usar la ley de producción nacional, que haya producción, que se le den condiciones a las empresas, a todos los productores del país, se le den generen condiciones para que haya nuevamente competencia en nuestro país y haya nuevamente en los anaqueles el producto que uno quiera comprar. Eso lo queremos, que se incremente nuevamente la producción nacional y darle garantía y seguridad jurídica a todos los empresarios en nuestro país, tanto a nivel nacional y que haya inversión, por supuesto, extranjera. Diputada, vamos a leer el mensaje de texto, interactuar con la audiencia para irnos a la pausa. Dice, buenas tardes, Angélica, una pregunta para la diputada. Si liberando a los presos políticos se resuelven las colas y la escasez de comida, ¿qué contestamos? Le preguntan. No se resuelve la cola porque sí logramos la reconciliación nacional y eso es muy importante, que personas estén presas únicamente por pensar distinto. Un país no progresa, no se logra la reconciliación si no tenemos a esta persona de verdad liberada. Y si vamos a lograr el cambio del país y la que se le mueren las colas es teniendo mayor producción y eso se logra con un cambio político y ese cambio político lo vamos a hacer es con el revocatorio, que es lo que están solicitando todos los venezolanos, porque el presidente Maduro tiene más del 80% de rechazo. Hacemos una pausa. Hoy estamos conversando con la diputada ante la Asamblea Nacional, la profesora Bolivia Suárez, en tu programa Diálogo Abierto. Seguimos con ustedes al regreso leyendo su participación. 0412 508 90 05. Regresamos enseguida. Diálogo Abierto Diálogo Abierto